¡Ahora! ¡Ahora! ¡Doña Florinda! ¡Doña Florinda! ¡Ahora! ¡Ruelo a mí! Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy Yo no sé si se da amanecer ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No! 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 Hay que mojar al Morito Sí, no, sí Sí, porque... No, no! ¿Por qué? Porque tú... Tú lo dijiste Me queda... me queda un tomatito Me queda un tomatito No, no, va bonito Me queda un tomatito Lo siento mucho más Lalo no se puede mojar porque es estrella Órale ¿No? ¿Cómo vas? ¿Por qué? Porque es uno de los estelares Espérate Me queda... él sí viene preparado Sí, vi Tú también Tú también tienes que estar preparado Tú también tienes que estar preparado ¡Sí! ¡Morito! ¡No, Marito! ¡Yo no me puedo mocarlo! Momento. Falta alguien más de pasar. Liz Elizondo. Adelante. ¿Te mojaron la boca también? ¡Qué mamá! Me distinto de toda responsabilidad. Si no te la sabes o te la sabes, yo no soy. ¡Ahora! ¡Música para Liz! Dice así, despacito. Voy a agarrarte el cuero despacito para que me queme cerrar el oído y que no... ¡Chele! ¡Ah! ¡Empieza Jessy una vez más! ¡Música para Jessy! Ahorita que se volteó, no sé qué globo se reventó. ¡Música para Jessy! ¡Para atrás, Jessy! ¿Por qué le pones tres globos a Liz, hombre? ¡Música! El gato rockarrolero que no se de son buenos ¡No, hombre! ¡Y es! ¡Y tú sola! ¡Adiós! ¡Ni Marito se la sabe! Se hizo para adelante, Marito. Así no se vale. Sí. ¡Mira! ¡Mira yo antes, mira! ¡Mira el guardia! ¡Ah! ¡Viene el guardia! ¡Solito se puso! ¡Dice! En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantando ¡Bien! ¡Tenemos un equipo ganador, Marito! ¡Sin duda alguna se equivocaron menos los hombres al día! ¡No! ¿Qué no era público y acabatelo? ¡Ah, sí, es cierto! ¡Ganaron nuestros fans y acabatelo! ¡Pikachu! ¡Tenemos un equipo ganador, Marito!